Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad, para empezar, ciudad privilegiada, nunca más apartada del rumbo, tiene el sol más redondo, y el río más hediondo del mundo, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad funicular, dicen que hay animales, en el cerro anda y dales comida, pero ahora me aterro, no hacen solo en el cerro, su vida, Santiago es una ciudad, un animal, y una ciudad es, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad, junto al altar, un cura en decir misa, sin la menor sonrisa, es experto, ya que es algo tan serio, aquello del misterio, por cierto, Santiago es una ciudad, y el sacristán no lo hace mal, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad tan nacional, dices que independencia, es como providencia, y me ofende, pues sé que en la primera, un letrero cualquiera se entiende, Santiago es una ciudad, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad, y ahora un flash, la verdad en el diario, da un brinco extraordinario y se mata, y un primo del invierno, la suplanta de terno y corbata, Santiago es una ciudad, que ve en la tele su ideal, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad, y el último coro, Santiago es una ciudad, una ciudad, una ciudad, esta canción tiene casi 40 años, cualquier semejanza con la realidad actual, es pura coincidencia. guerra recogida, Kennethупa, al contănido a autor de títulos,